¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo es el Señor, Dios del universo! ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor! ¡Santo, santo, santo, santo en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Santo, santo, santo, santo en el cielo! ¡Santo, santo, santo, santo en el cielo! ¡Santo, santo, santo!